La Universidad Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio en línea que hemos denominado ChatGPT, perspectivas y alcances para la educación en América Latina y el Caribe. Muchas gracias por acompañarnos a todos los que nos ven desde distintos países de la región y el mundo. Gracias también a nuestros distinguidos invitados que hoy compartirán con nosotros sus visiones, experiencias y reflexiones sobre un tema que ha cobrado fuerza en los últimos años, pero sobre todo durante los últimos meses. La inteligencia artificial es un campo de estudio y desarrollo que se centra en la creación de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que emulan características cognitivas y de aprendizaje de los seres humanos en las máquinas. La inteligencia artificial puede contribuir a abordar algunos de los desafíos mayores de la educación, pero también conlleva múltiples riesgos y desafíos. Este conversatorio busca generar conciencia y estimular el debate regional entre diversos actores acerca del papel que pueden desempeñar las herramientas de inteligencia artificial y entre ellas, por supuesto, el ChatGPT en el desarrollo y el futuro de la educación. Antes de iniciar este evento, quiero informarles que contamos con traducción simultánea español-inglés. Quienes nos acompañan desde la plataforma Zoom pueden presionar el ícono en forma de mundo en la barra inferior de su pantalla para seleccionar el idioma de su preferencia. Muchas gracias a Andrea Torino, que nos apoyará en la interpretación durante este evento. También quiero informarles que este webinar será grabado para que pueda ser compartido posteriormente a través de nuestros canales digitales. Les invito a compartir con nosotros los comentarios y preguntas que puedan surgir durante el evento a través de la herramienta de chat que está disponible en la plataforma Zoom. Seleccionaremos algunas de estas contribuciones para ser respondidas durante la discusión con el panel de invitados. Y para dar inicio a este conversatorio, tendremos el saludo de bienvenida del doctor Walter Sir Méndez, jefe de Educación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, a quien invito en este momento a dar las palabras de apertura. Adelante, Val, por favor. Muchísimas gracias, Ramón. Un saludo para quienes nos acompañan hoy y se conectan desde América Latina y el Caribe, pero también de otras regiones del mundo, que sabemos y estamos viendo que hay muchas personas conectadas. Bueno, en nombre de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la UNESCO, es un placer reiterar esta bienvenida en este, digamos, a este conversatorio tan, tan importante en este momento para nuestra región sobre CHAT-GPT, perspectivas y alcances para la educación en América Latina y el Caribe. Bueno, agradezco si los ponentes, los participantes, puedan poner la cámara un minuto solo para agradecerles a su especial atención a que estén con nosotros aquí hoy. Tenemos a Dr. Helen Crompton, tenemos a Florencia Ripani, a Macho Bellazquez, a Martín Cáceres, y además también tenemos, hemos tenido la gran suerte de contar con un grupo de expertos de lujo que, juntamente con los que aquí están, nos han dejado sus aportes a través de unos vídeos, a través de unos mensajes muy sintéticos, como tres minutos, pero con lo último de la reflexión, de la investigación sobre inteligencia artificial aplicada al mundo de la educación. Así que desde ya, gracias a los que están aquí y también a los que nos acompañan a través de estos vídeos. Bueno, como ustedes saben, CHAT-GPT forma parte de lo que se conoce como la inteligencia artificial generativa, y es una herramienta básicamente conversacional, ¿cierto? Bueno, no solo, digamos, esta nueva herramienta hace predicciones, pero también es capaz de generar contenido nuevo, muy parecido con un estilo, digamos, bastante similar a un contenido generado por humanos. Escucharemos los detalles a través de los expertos que nos acompañan, las expertas. Sin embargo, me gustaría empezar este webinar con una reflexión desde UNESCO. Como saben, las tecnologías vinculadas, ¿no?, a la familia de la inteligencia artificial, como puede ser Deep Learning, Neural Networks, por ejemplo, llevan más de 20, perdón, más de 40 años en desarrollo. Y la inteligencia artificial aplicada a la educación, podemos decir que empezó más o menos en los años 70. La buena noticia es que hay grandes investigadores, investigadoras, que están viviendo, están desarrollando reflexión e investigación de punta, y como decían muchas de ellas, y ellos están presentes aquí y a través de nuestros vídeos. La novedad, digamos, que en los últimos años es lo que se está llamando que estamos en la era de la implementación, pues gracias al gran volumen de datos, al Big Data, al poder computacional y a Internet, estamos viviendo una aceleración, podemos decir casi exponencial, de esos sistemas de IA, que ahí incluimos, ¿no?, Machine Learning, Deep Learning, donde está, digamos, anclado el ChatGPT. Bueno, todo ello está impulsando esta aceleración de nuevas aplicaciones. Si miramos América Latina y el Caribe, se calcula que la plataforma de OpenAI, ¿no?, la de ChatGPT, ya ha recibido más de 300 millones de visitantes. Por lo tanto, hay un interés muy grande en la región. Sin embargo, esta herramienta no está exenta de polémica. Una carta, yo creo que muchos han visto una carta firmada por miles de personas, incluyendo fundadores de algunas de las grandes compañías tecnológicas del mundo, exigen una pausa. Están pidiendo más investigación sobre estas herramientas. Hace, además, dos días, apenas dos días, la investigadora Naomi Klein, autora del famoso libro No Logo, publicó un artículo muy crítico, bastante reflexivo en The Guardian, que lo tituló Las máquinas de inteligencia artificial no están alucinando, pero sus creadores sí lo están. También recomiendo mirar este artículo. Según Klein, para que la inteligencia artificial generativa sea realmente beneficiosa para la humanidad y el medio ambiente, tenemos que implementarla de otra manera, en un orden social y económico diferente. Y además, ella denuncia las cuestiones de propiedad intelectual. Bueno, tenemos nuevos lanzamientos, como puede ser el AIO Pound 2, que Google acaba de lanzar. Por lo tanto, hay como una verdadera, digamos, competición de las empresas privadas para dominar este terreno de los chats, ¿no? Como chat GPT. Bueno, en UNESCO, desde hace décadas, venimos tratando lo que es la aplicación de las tecnologías en el campo de la educación. Concretamente, desde el 2008, más o menos, venimos poniendo, digamos, mucha fuerza en lo que es intentar entender e investigar sobre inteligencia artificial y educación. En el 2019, publicábamos allá el llamado Consenso de Beijing sobre inteligencia artificial y educación. Aquí el documento fue el primer. El primer a ofrecer orientaciones, recomendaciones sobre la mejor manera de aprovechar estas tecnologías, ¿no?, para la educación y para avanzar la Agenda Educación 2030, ¿no?, de UNESCO. Y, en su momento, y con algunos de los panelistas aquí, con Florencia Gipani, lo presentamos. Presentamos aquí el documento en Buenos Aires, ¿no?, a nivel regional. Y hubo un debate muy interesante en la primera entonces. Bueno, entre las recomendaciones del primer documento que habíamos hecho estaba, el primer punto, velar por el uso ético, transparente y verificable de los datos y algoritmos. Esto se aplica, obviamente, a ChatGPT. Como saben, se conoce que ChatGPT no acaba de ser transparente de todo, es como una caja negra, ¿no? Por lo tanto, nos gustaría conocer más su algoritmo, ¿no?, para poder avanzar. Punto número dos. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones de IA pueden poner diferentes tipos de sesgos, ¿no?, inherentes, digamos, a los datos, pues se nutre, digamos, de una tecnología muy concreta, así como la forma, ¿no?, en que construyen y utilizan esos procesos y algoritmos, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber. Tercero, hay que tener presentes los dilemas que planteen el equilibrio entre el acceso abierto de datos y la protección de la privacidad. Tercero, hay que tener presentes las cuestiones legales, ¿no?, los riesgos éticos relacionados con la propiedad y la privacidad de los datos, además de la disponibilidad para el bien público, lo que se refería a Naomi Klein en su artículo. Cuarto, hay que adoptar principios relativos a la ética, la privacidad y la seguridad como parte del diseño de todas las aplicaciones de inteligencia artificial aplicadas a la educación. Y es parte de este reclamo, ¿no?, que hacemos desde UNESCO, como ven, o sea, hay varios puntos concisos, y las implicaciones éticas, diría que están en el corazón, ¿no?, de las preocupaciones que tenemos como Naciones Unidas. Y en ese sentido, en el 2021, UNESCO dio un paso aún más significativo, podemos decir, en el trabajo sobre la inteligencia artificial. Ahí, en este año, 193 estados miembros de la Conferencia General de la UNESCO adoptaron la recomendación sobre la ética de la IA, que fue el primer instrumento normativo a nivel mundial sobre el tema. Bueno, esta recomendación es como una bruja ética, y por eso la traemos a colación hoy aquí, porque es clave, es una base normativa global que permite construir un sólido respeto por el Estado del Derecho y el mundo digital. Les mencionaré algunas de estas recomendaciones al final, si tienen algún momento, pero permítanme ahora solo mencionar brevemente alguno, ¿no?, poder focar una IA en educación, ¿vale? Pues nuestros estudios hasta la fecha identifican que los principales desafíos que tenemos, entre ellos está el sesgo de los datos, ¿no?, cuando utilizamos la herramienta, la IA se estrena, ¿no?, se estrena con los millones y millones de datos que tiene, por lo tanto, si estos datos contienen prejuicios o sesgos, implicarán el resultado, ¿no?, hay que asegurar, por lo tanto, que estos sean utilizados, ¿no?, de una manera coherente, ¿no?, que se equilibren los sesgos. Segundo, la ética y la privacidad, que mencionamos anteriormente, ¿no? En el tema de la educación, la integridad académica, ¿no?, el plagio es una discusión abierta. El tercer punto, la preparación de los docentes de la comunidad educativa. Eso es claro, o sea, se necesita una formación adecuada para entender cómo funciona la IA, cómo integrarla, por ejemplo, en la sala de clase, cómo garantizar, ¿no?, que se utilice de la mejor manera, efectiva y ética, ¿no? Estamos hablando de esta alfabetización en inteligencia artificial. El cuarto punto, hay que asegurar la equidad en el acceso. La IA puede intensificar todavía más estas grandes brechas que tenemos. Y sabemos que nuestra región tiene un alto nivel de desigualdad, por lo tanto, aquí tenemos que hacer mucha fuerza para evitar que esta brecha se aumente, ¿no? Quinto punto, y voy acabando, hay que seguir reforzando las habilidades digitales del pensamiento crítico y estas habilidades, digamos, que están alrededor de las competencias digitales, que son estas habilidades estrictamente humanas, ¿no?, pensamiento crítico, reflexivo, etc. Estas necesitamos seguir avanzando, ¿no? Y las habilidades que llamamos interpersonales, ¿no?, como la colaboración, la solidaridad, la comunicación, ¿no? Muchas de ellas, de hecho, recogidas en nuestro o de ese número 4.7, ¿no?, de Ciudadanía Global, por ejemplo. Entonces, hay que trabajar, reforzar todavía más estas competencias estrictamente humanas. Bueno, veremos hoy que cuando viene utilizada esta aplicación, digamos, como ChatGPT o AI aplicado a la educación, puede traer beneficios, ¿no? Puede ayudar a lo que es el aprendizaje personalizado, puede apoyar, ¿no?, al aprendizaje inteligente adaptativo, ¿no? Puede ser un soporte a los docentes que tanto necesitan apoyo, ¿no?, más herramientas y obviamente también aumentar, mejorar los resultados académicos de nuestro estudiantado, ¿no? Y otro punto, también nos puede apoyar a nivel sistémico. Si analizamos entre las centrales de aplicaciones que se están aplicando hoy, ¿no?, en nuestros sistemas, vemos, por ejemplo, uno que es los sistemas de alerta temprano. Hay ejemplos en Argentina, en Chile, en otros países, ¿no?, que son esos sistemas que están vinculados con la información para la gestión educativa, los CIGER, los EMS, ¿no? Ahí la inteligencia artificial está empoderando esos mecanismos para alertar, por ejemplo, cuando un estudiante está a punto o en riesgo de abandonar el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos buenos ejemplos para avanzar en lo de este cuatro. Ahora bien, en América Latina, haciendo un barrido, digamos, de las experiencias, vemos estas como una, como un ejemplo. Tenemos otras, ¿no?, como la aplicación en la sala de clase, ¿no?, de lo que es esta inteligencia artificial, pero todavía nos queda mucho trabajo, mucho camino por recoger en lo que es la, el aprendizaje, ¿no?, el conocer estas técnicas de manera profunda y sobre todo en conocer los criterios éticos del uso de la IA. Y por eso, permítame un momento para reforzar estos elementos clave que salen del instrumento normativo de Naciones Unidas, ¿no?, de UNESCO para, digamos, poder avanzar en la dirección del uso correcto de esta nueva herramienta. Bueno, la normativa, digamos, la recomendación que tenemos en UNESCO está compuesta por valores, principios, digamos, ámbitos de acción que van desde las políticas de datos a cuestiones de género, a educación e investigación, por ejemplo. Tenemos como 11 ámbitos. Si analizamos esta recomendación, vemos que hay sugerencias específicamente dedicadas a la educación y ahí les voy a citar muy brevemente. La primera, como mencionábamos, hay que formar a nuestras comunidades educativas en materia de IEA. Punto número 2, hay que, digamos, mejorar la adquisición de estas competencias previas para la educación en materia de IEA. ¿De qué hablamos? Hablamos de la alfabetización básica, ¿no? En aritmética alimentaria, en alfabetización mediática y hasta las competencias básicas. Y ahí sabemos que en nuestro continente tenemos un déficit en lo que son las competencias de lenguaje, matemática y ciencia muy importante. Hablamos que de seis, de cada diez estudiantes de sexto grado no están alcanzando ese nivel mínimo. Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo en esta dirección. Tercero punto, hay que promover programas que sensibilicen la población en general sobre estos avances de IEA, un poco lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿no? Aprendiendo colectivamente qué significa esto de IEA. Cuarto punto, hay que alentar la investigación sobre la utilización responsable y ética de la IEA en la enseñanza y la formación docente. Y ahí tenemos, o sea, si vamos analizando y os recomiendo realmente leer, consultar esta recomendación, vemos puntos muy, muy interesantes y muy relevantes para que los sistemas educativos realmente hagan uso de esta inteligencia artificial de la mejor manera posible. Y ahí también les invitamos a conocer los próximos trabajos que UNESCO estará haciendo en este campo. Así que, agradezco desde ya a todos los que están aquí, les invitamos a seguir debatiendo esas implicaciones relacionadas con la expansión de la IEA en el terreno de la educación, como es el caso del chat GPP, y para lograr realmente un aprendizaje permanente de calidad, inclusive equitativo para todos. En definitiva, que sea una herramienta que nos apoye en el avance del ODS-4. Así que, muchísimas gracias y feliz en continuar el debate. Adelante, Ramón, contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valtensil Méndez, jefe de educación de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO en Santiago de Chile, por su interesante introducción al tema de este conversatorio. Agradecemos y estamos muy contentos de recibir los saludos de tantos países distintos que nos acompañan. Tenemos docentes, directivos y miembros de las comunidades educativas de Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Perú, México, Honduras, Uruguay. También un saludo a España, Canadá, Trinidad y Tobago, Curacao. Quiero comentarles que este evento cuenta con el apoyo de numerosos representantes del sector público, privado y de la sociedad civil que han compartido con nosotros sus visiones y reflexiones en una serie de videos cortos sobre el futuro de la educación y el rol de la inteligencia artificial en la configuración de ese futuro. Estos videos están disponibles en el sitio web de este conversatorio que estamos compartiendo con todos ustedes en el chat en la plataforma Zoom. A continuación, quiero darle la bienvenida a la doctora Helen Crompton, invitarla a encender su cámara para presentarla. Muchas gracias, Helen. La doctora Helen Crompton tiene un doctorado en educación matemática y tecnología en educación y centra su investigación en la integración de tecnologías y el aprendizaje con tecnologías como la inteligencia artificial, dispositivos móviles y realidad virtual, mixta o aumentada. La doctora Crompton ha sido docente en escuelas primarias y a nivel universitario. Actualmente es directora ejecutiva del Instituto de Investigación para la Innovación Digital en Aprendizaje y profesora de tecnología industrial en la Universidad Old Dominion de Estados Unidos. La doctora Crompton también es la directora ejecutiva de Crompton Consulting. La doctora Crompton está en la lista de la Universidad de Stanford de los Estados Unidos que reconoce al dos por ciento de los mejores científicos del mundo. La doctora Crompton nos va a compartir su visión, su experiencia y sus perspectivas en relación con el tema de la inteligencia artificial y la educación. Dejo con ustedes entonces a la expositora central en esta jornada. Helen, el plazo es tuyo. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por esa presentación. Estoy muy feliz de estar aquí hoy con ustedes. CHAP, GPT, ¿qué necesitan saber los educadores? Esta va a ser una visión muy rápida, pero acá vamos a ver de qué se trata, cómo utilizarlo rápidamente y los desafíos importantes y también los beneficios que tenemos. Primera pregunta, ¿de qué se trata? para los que todavía no lo vieron. Vemos acá la página principal de CHAP, GPG, pueden ver abajo hay un lugar donde uno puede hacer preguntas. Entonces, la interfase es ahí, está abajo, uno puede hacer una pregunta, la que uno quiere, ¿cuáles son las leyes del movimiento de Newton, por ejemplo? Entonces, antes de buscar la respuesta uno puede pensar, bueno, paren, ¿qué pasa? ¿Quién es el hogar de todas las respuestas Google? Le podemos hacer la pregunta a Google y listo. Acá tenemos la pregunta entonces hecha en Google y nos da una respuesta, nos dice en qué diccionario, en qué sitios web podemos ir a encontrar las distintas respuestas. Todos conocemos cómo funciona Google, sabemos cómo funciona y estas respuestas vamos a cada sitio web para encontrar lo que dice. Esto no ha cambiado en los últimos 20 años. Ahora, lo que sí cambió en este último tiempo es cuando le pedimos buscar algo, hay mucha publicidad que surge arriba. 58% de los ingresos de Google vienen de esa publicidad en las búsquedas de Google. Cuando surgió ChatGPT, generó mucha conmoción y mismo en Google mandaron un correo electrónico con un código rojo. O sea, estamos en problemas porque estamos en un momento con ChatGPT y este es un momento histórico que vamos a recordar, tan grande como lo que fue cuando surgió Internet y cuando surgió la imprenta en su momento. ChatGPT va a tener su lugar en la historia. Veamos exactamente qué es lo que hace. Pueden ver aquí, puse una pregunta abajo, cuáles son las leyes del movimiento de Newton y acá lo que hace ChatGPT vemos en pantalla, nos da la respuesta directamente. En este caso es un texto. Nos da, busca la respuesta y en vez de tomar de sitios web y tomar fotos o textos, toma toda esa información y aporta una respuesta con sus propias palabras. Entonces, ¿qué es ChatGPT? Vamos a ir un poquito más adelante. ChatGPT es un tipo de chatbot y seguramente todos conocen ya los chatbots, los básicos, cómo le puedo ayudar cuando uno va a comprar algo en un sitio web. Estoy buscando un reloj, este tiene, le busco los relojes que tenemos. En los sitios bancarios, lo vemos también en distintos aspectos, pero ChatGPT es muy distinto. En mi punto de vista, tienen los chatbots básicos, los que les dan un poquito de información para comprar o hacer alguna acción bancaria, pero ChatGPT es como tener una conversación con un experto que es un ser humano. Un ser. ¿Recuerdan a Harvey's de Iron Man? Este tipo de personajes, como un personaje y uno tiene una conversación con esa persona. No es solo hacerles una pregunta, esta es una conversación que se da. Entonces, yo hago una pregunta y después digo, ah, contame más sobre tal aspecto o contame más sobre esto otro, ah, me gustó esa parte pero no me gusta eso otro, buscame algo más. Y va a hacer una conversación de ida y vuelta trayendo nuevas respuestas. Y como vieron, ¿qué quiere decir? GPT. GPT no es solo para ChatGPT. GPT, quizás vieron ProtoGPT o que es una proteína. Hay un programa de inteligencia artificial que tiene que ver con lo que está subiendo con las proteínas. Esto, GPT, la G, es degenerativo. Es parte del programa de inteligencia artificial que generan, crean algo, nos dan algo. Podemos generar aspectos, programas de AI generativos que generen video, texto, música, hay distintos tipos de programas. Este es uno. Pre-entrenado quiere decir que se le ha dado mucha información. Esa información vamos a mostrarles en un momento qué información tiene y transformador describe la arquitectura de la inteligencia artificial. Lo podemos dejar un poco de lado este aspecto, pero después también lo vamos a ver. Esto, lo que causa conmoción es la inteligencia artificial transformadora, que todo puede ser un lenguaje y se puede decodificar y nos puede dar muchos ejemplos en ese lenguaje. de momento tiene que ver con la arquitectura de lo que es esta inteligencia artificial. Pre-entrenado en ChatGPT se entrena en Bing. En general se la entrenó hasta en Bing hasta 2021. toda esa información. Y luego Wikipedia y otros más, y luego el etiquetado humano. O sea, tenemos ChatGPT y le dieron tres o cuatro respuestas, ejemplos. Y lo que hizo una persona, lo que elegiría como mejor respuesta. Entonces, esto mejora mucho el aspecto y vemos la flecha como sigue, va mucho más allá y ya ha crecido muchísimo. Ha progresado. Ahora vamos a ver los malos usos y las limitaciones. Estos son aspectos que tienen que ver con hacer trampa, plagios, sesgos, falta de precisión y usos dañinos. engañar, podemos hacer preguntas, los alumnos pueden hacer preguntas y les va a dar las respuestas. Lo que yo diría es, una vez que los educadores piensan estamos bien porque los chequeadores de plagio los van a detectar y vamos a estar bien, esto no es necesariamente así. Lo que sucede es cuando surge algo nuevo otros comentan y tratan de retocar un poco el sistema. Por ejemplo, el estudiante puede pedir que el chat le escriba un documento sobre un tema que tiene que entregar. El verificador de plagio va a decir ¿esto es humano o es inteligencia artificial? lo que puede hacer el alumno es tomar la versión de inteligencia artificial, cambiar algunas cosas o pedirle que lo escriba como si fuera a nivel de un estudiante secundario y lo entrega directamente. Entonces, tenemos que saber esto. Entonces, no pensar que con los programas que detectan el plagio va a estar todo resuelto. Esto no lo podemos ignorar, no de momento. El siguiente plagio se trata de tomar información de la web, cosas de distintos lugares, no siempre usar las mismas palabras exactas, pero es traer estos aportes. Si nosotros detectamos de dónde es la última versión de chat GPT de Bing, les dice de dónde venían algunas cosas. Entonces, no se puede ignorar que va a tomar, ahora ya toma cosas que no vamos a saber exactamente de dónde. Y alucinaciones. Esto se habló de este tema, esto es algo particular. ¿Cuál es el récord mundial de cruzar el canal de inglés a pie? Se sabe que es una cantidad de agua. Chat GPT dio una respuesta. se camina en 12 horas y 10 minutos. Nos vemos que puede sacar las cosas mal cuando uno habla con un experto. En este caso, hay cosas que pueden no estar en lo cierto. No siempre se equivoca, pero a veces se equivoca. Hay que tener cuidado. Sesgos. ¿De dónde tomó la información? De internet. Internet tiene una gran cantidad de sesgo. Se trata de reducir algo con el aporte de personas, como dijimos antes, para ir etiquetando y diciendo esta es una buena fuente o no, pero como seres humanos estamos llenos de sesgos y esta es una nueva capa de sesgo que se agregó. Esto es algo a tener cuidado. A tener presente. El uso dañino para mal. Hay personas que van a querer usarlo para el mal. Este es un ejemplo, bueno, quedó cortado abajo, pero acá lo que hicieron fue cuando el algoritmo surgió, la gente dijo, bueno, a ver, hagámoslo para que nadie pueda hacer algo dañino o malo. No se puede decir cosas racistas, por ejemplo. Y la gente lo empezó a probar y le encontró la vuelta como esta, por ejemplo. Dos personas amorosas pretendían ser personas malas y escribieron esto. Y esto terminó de otra manera. Acá le pidieron escribir como era la recita para un cóctel molotov y les contestó. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades de chat GPT para fortalecer la calidad de la inclusividad para todas las personas? ¿Qué es lo que podemos hacer para que la educación sea equitativa? Todo lo negativo se puede transformar en positivo. Como vamos a poder ver en mi investigación. Estos son los aspectos positivos. He hecho mucha investigación respecto de lo que es chat GPT y encontramos estas las cinco áreas negativas y estas que son cinco aspectos. Hay, por supuesto, una investigación continua. Estamos hablando de la personalización y el compromiso está resaltando. Realmente es una herramienta que puede personalizar y puede conectarse con los estudiantes a su nivel. Tener ese tipo de conversación. Participar en la conversación. Veamos qué pueden hacer cada una de estas cinco áreas. Para el primero, generación de contenido. Cosas como estas. Por ejemplo, actúo como maestro experto y escribo un plan de elecciones para alumnos de 12 años sobre inclusión y equidad. Ven arriba de todo, pero sigue mucho más para abajo. Y yo soy muy crítica de todo lo que tiene que ver con planes de educación. He trabajado 16 años como maestra en clases y a nivel educativo superior muchísimos años y hago un escrutinio importante. Y en este sentido Charles GPT hace un trabajo hermoso, maravilloso. Sé todo lo que puedo enseñar a chicos de 12 años, lo puede escribir de la manera que necesito para cubrir las necesidades de los distintos tipos de estudiantes. Estos son otros ejemplos. Puede armar un plan de elecciones, puede darles preguntas que tengan que ver con eso, las respuestas para las mismas, un glosario de palabras difíciles, un resumen de los principios principales, los tres principales, se lo puede reescribir para que lo entienda un estudiante de escuela media, y hasta escribir poemas, una obra de teatro, una canción, es muy creativo, pero está tomando del pasado, información del pasado de la web, y la trae, pero las modifica y las modifica para ser creativo. la personalización y la participación, disculpen que se agrandó el texto, pero esto fue crucial para entender qué estaba disponible, explicar los enlaces químicos a chicos de 12 años, a un estudiante que tiene un aprendizaje espacial visual, esto a veces es muy difícil hacerlo como educador, es increíble lo que logra el chat que PT puede hacer que esto sea entendible para alguien de Kenia, brindando conexiones del mundo real, de donde vive, explicar el efecto de Doppler a chicos de 9 años, escribirlo en francés, generar juegos para hacer, y acá abajo, esto es uno de mis favoritos, la mejor manera, pensamos la mejor manera de educar a los estudiantes, mucho tiene que ver con el método socrático, tener debates, preguntas y respuestas, el alumno puede ir a chat GPT y decir, yo quisiera debatir contigo sobre la educación gratuita para todos los alumnos de escuela primaria, por ejemplo, y va a decir, sí, y de qué lado querés asumir, y se da un debate sobre el tema que sea de ida y vuelta, entonces, en vez de leer algo en papel, esa es una muy buena tarea para poder entregar ese debate que tuvimos con chat GPT, y tutoría y apoyo de 24 horas, 7 días de la semana, esto no lo entiendo, me lo podés desglosar en partes más pequeñas, cómo contesto esto correctamente, qué contesté mal, qué puedo contestar, qué puedo hacer para estudiar mejor, a dónde puedo ir a estudiar que no sea tan costoso y ofrezca educación de calidad, toma toda la información y les dice cosas que a ustedes les hubiera llevado un día o una semana viendo qué ofrecen todas las universidades, por ejemplo, herramienta de evaluación, genera test, puede evaluar las pruebas, esto es genial para los estudiantes que quieren ir y decir, bueno, a ver, este documento que escribí, este párrafo, suena bien, lo pude haber puesto menor, le da apoyo, mejor, le da apoyo, para los educadores esto es muy bueno para hacer las pruebas, generar los tests más enfocados en los estudiantes que tiene. y tengo que mencionar la automatización para los maestros, los que han sido docentes, tenemos mucho que hacer, escribir correos electrónicos, hacer resumen de textos largos, armar los planes de estudio, una cantidad de cosas, todo eso nos sacan del tiempo de los estudiantes, de tiempo con ellos, esto todo es muy útil, si pensamos todo esto que hemos tenido hasta ahora, acá, mucho de esto se brinda para lugares que tienen dinero, tienen personas que pueden hacer el marketing y sentarse y escribir resúmenes y hacer todo esto, pero esta es una gran herramienta para equidad, los estudiantes y los educadores pueden tener todo esto, recibirlo automáticamente a través de chat GPT puede hacer mucho para nosotros, se trata solo de saber cómo usarlo para ser efectivo en lo que es la educación y en enseñar, voy a terminar aquí mi presentación, muchísimas gracias. Gracias, gracias Helen, muchas gracias a la doctora Helen Crompton por su interesante presentación para darnos una presentación muy didáctica de la inteligencia artificial y sus oportunidades y desafíos para la educación, invitamos a Helen a continuar en línea para acompañarnos en el panel de conversación que se iniciará a continuación, saludos y muchas gracias a los amigos que nos acompañan desde Bolivia, pero también desde más lejos en Nepal, en Bangladesh, estimados amigos y amigas, en la continuidad de este evento tendremos un interesante panel debate para el cual hemos invitado a varios especialistas en temas de educación y tecnologías, invito a Martín Cáceres del Ministerio de Educación de Chile, a María Florencia Ripani de la Fundación Seibal de Uruguay y a María José Velázquez de UNICEF a encender sus cámaras para iniciar el panel y para moderar este panel invito nuevamente al doctor Vantresir Méndez, jefe de educación de la oficina de UNESCO en Santiago a tomar la palabra. Adelante, Val. Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Thank you very much, Helen. Esto fue brillante, o sea, yo creo que nos ayuda mucho a entender de manera didáctica las posibilidades reales de esta herramienta. Así que seguro y veo aquí varias preguntas en el chat ya apareciendo. También animamos a los que están en las redes sociales a usar el hashtag que tenemos que pondremos aquí en el chat y continuar este debate también en las redes. Pero bueno, como decía al comienzo, tenemos un panel de lujo aquí. Empezamos por orden alfabética el doctor Martín Cáceres que es el director del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Chile. Así que muchas gracias, Martín, por sumarse a este debate. También tenemos a señora María Florencia Ripani, la directora de la Fundación Seibal en Uruguay. Como saben, esta experiencia muy exitosa que tenemos en América Latina y el Caribe desde hace años trabajando en temas de las tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación. Y también tengo una compañera de Naciones Unidas, Amajo Velázquez, que es la especialista en educación digital de UNICEF y que tendremos también el gusto de escuchar sus aportes desde esta otra agencia de Naciones Unidas. Y finalmente también Helen estará con nosotros en el debate para continuar la discusión. Bueno, sin más preámbulo, me gustaría empezar arrancando con Martín Cáceres y preguntarte, Martín, desde tu experiencia, sé que en Chile estás trabajando muy intensamente en la recuperación educativa, ¿no? Trabajando con estos colectivos que se están quedando fuera del sistema, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, digamos, de inclusión, ¿cuáles son, crees tú, ¿cuáles son algunos de los beneficios potenciales del uso de la inteligencia artificial en educación, ¿no? Que pueda apoyar esos diferentes contextos educativos, ¿no? Con esta mirada, digamos, en esas comunidades que están más marginadas. Bueno, ¿algún ejemplo que quisieras compartir? Tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Val. Muchas gracias a todos los que están aquí congregados en este tema tan importante. y gracias también a Helen la presentación que hizo, creo que fue muy magistral en mostrar distintos aspectos desde cómo funciona hasta los detalles de cómo implementarlo. Entonces, sobre potenciales usos, son muchos, como mostró súper bien Helen, y yo creo que como ya es una herramienta que es gratuita y está disponible, puede ser de gran provecho en todos los contextos y particularmente para reforzar las pedagogías en aquellos contextos que más lo necesitan. Y me gustaría abordar esta pregunta desde conversaciones que he tenido en los últimos días con docentes para ver la perspectiva de los docentes en este debate más que yo como quizá experto que lo he visto desde la política pública, hemos estado en conversaciones en distintos espacios. Pero les cuento que esta misma semana estuve en un curso de pedagogía, me invitaron a conversar sobre este tema y armamos un pequeño debate con los y las estudiantes y les pregunté cómo se sentían ellos, cómo estaban tomando ser estudiantes de pedagogía en un mundo donde irrumpió de repente con mucha fuerza la inteligencia artificial generativa. Entonces les voy a contar dos respuestas. La primera es bien profunda y creo que vale la pena abordarla. Un estudiante contaba que sentía profundo temor, temor existencial, no un temor superficial, sino que hasta cierta angustia porque se preguntaba qué sentido tiene para un estudiante en el mundo con la inteligencia artificial generativa aprender, ya que cualquier cosa yo se la puedo pedir a ChatGPT. Entonces, ¿por qué un estudiante se va a esforzar en escribir, cierto, todo lo que cuesta aprender a escribir con profundidad o a resolver ejercicios matemáticos, cierto, con profundidad? Eso requiere mucho tiempo, pero ahora fácilmente se lo puedo pedir a ChatGPT. Entonces, es un cuestionamiento bien profundo. ¿Cuál es el sentido de aprender y cuál es el sentido también de enseñar en un mundo donde está a la mano una herramienta tan poderosa? Eso por un lado. Por otro lado, un estudiante un poco como réplica a esta postura, lo que planteó fue que en un mundo donde van irrumpiendo nuevas tecnologías es labor y es como una responsabilidad de los docentes de las escuelas del sistema educativo adaptarse a la irrupción de las nuevas tecnologías. Esto ha pasado previamente, cierto, en los últimos cien años han habido disrupciones súper grandes, tecnológicas, que han cambiado las formas de relacionarnos, las formas en que convivimos, la forma en que interactuamos con los sistemas democráticos, y claro, ha estado el desafío de que los sistemas educativos estén a la par, sin embargo, han cambiado poco, ¿cierto? Pero esto exacerba esta pérdida de sentido, el tema de que la escuela no se adapte a los cambios y no adopte estas herramientas, hace que se vaya quedando obsoleta, entonces, eso es un tremendo desafío. Un tercer punto de vista que quería agregar frente a estos dos cuestionamientos, pregunté a algunos docentes cómo lo están usando ahora en su sala de clase, y hay respuestas súper interesantes y viene en la línea con lo que contaba Helen, un profesor de matemáticas, por ejemplo, me contaba que en una escuela en el sur de Chile, no una escuela con muchos recursos, sí tienen conexión a internet, y él tiene un data show y computador, que en Chile eso es bien común, es como el estándar en muchas escuelas públicas, y él como profesor de matemáticas lo que está implementando en varias clases es que le pide a ChatGPT mientras lo proyecta que resuelva problemas de matemáticas, problemas difíciles, y entonces ChatGPT le cuenta el resultado y paso a paso explica cómo se hace, y es lo que hace generar un debate con sus estudiantes, está bien lo que hizo ChatGPT porque a veces se equivoca, entonces de esa forma los estudiantes no solamente resuelven el ejercicio, sino que pueden tener una perspectiva crítica y de proceso de cómo ChatGPT está resolviendo los problemas, eso es bien interesante. Por otro lado, en lenguaje, uno interactuando puede pedirle que cree historias, historias de distintas cosas, y ir refinando las historias y viendo las posibilidades, los sesgos, las perspectivas que se presentan, y en un rato uno puede generar una serie de creaciones literarias que son bien interesantes y eso dan para el análisis, lo que es, yo diría, bastante más complejo y enriquecedor que solamente buscar cosas en internet. Por otro lado, profesores contaban que lo estaban utilizando para obtener ideas, ideas de preguntas, por ejemplo, dame 100 preguntas sobre las leyes de Newton, y te da preguntas que uno puede generar en clase, eso no es fácil de hacer y no es fácil buscar en internet tampoco 100 preguntas, entonces puede facilitar el trabajo creativo de los docentes, ideas para actividades en clases también, como ideas iniciales, preguntarle cómo puedo abordar esto con trabajo grupal, dado que la base de datos de donde saca la información ChatGPT es el internet y muy generosamente docentes de todo el mundo han compartido sus actividades ahí harto donde echar mano ahí, entonces puede facilitar bastante a los docentes, si es que lo ven como un asistente, yo lo veo así, puede ser un asistente súper poderoso, como asistente obviamente no hay que confiar ciegamente en él, sino que ver los insumos que nos puede dar, entonces le podemos dar tareas para ahorrarnos tiempo, podemos generar tareas personalizadas para nuestros estudiantes, pedirles que vayan avanzando, potenciar habilidades complejas, ahí en el chat preguntan cómo esto puede o si es que esto refuerza el pensamiento crítico y la creatividad, yo creo que ese es el principal desafío, ante esta creciente digitalización, cierto, y el avance de la inteligencia artificial, tenemos que ver cómo utilizar este poderoso asistente para reforzar lo que nos hace humanos, que es la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, esto nos hace cuestionarnos, de hecho, qué es lo que nos hace humanos, es bien profundo el debate, pero si optamos por esa, yo creo que por ahí va, de todas maneras puede ser un tremendo aliado, desde Chile y cómo lo estamos enfocando, es que creemos que tenemos que impulsar la ciudadanía digital, que en realidad es la ciudadanía, mediante la alfabetización digital crítica y reflexiva, el cuidado y las responsabilidades en los ambientes digitales, fomentar la participación ciudadana en lo digital y la creatividad y la innovación con herramientas digitales, en todos estos temas creemos que la inteligencia artificial, puede ser un poderoso aliado, tomando los resguardos obviamente y verlo siempre críticamente. Muchísimas gracias Martín, yo creo que has ofrecido varios ejemplos ahí, hasta mirada digamos, desde la experiencia desde Chile, así que no entraría a comentar, haría sus preguntas porque no tenemos mucho tiempo, pero gracias y después regresamos con el diálogo en la próxima pregunta, pero quisiera pasar a Florencia, Florencia Ripane, como decía, directora de la Fundación Seibal en Uruguay y Florencia, te acordarás de aquel, no sé, hace dos o tres años que presentábamos aquel documento de UNESCO allá en Buenos Aires, no imaginábamos que existiría algo, prácticamente en pocos meses, prácticamente con el poder de una herramienta como la de de ChatGPT, ¿no? Así que es un gusto tener de aquí y quisiera ir un poquito, avanzar a esa discusión, pero ahora saber de ti cuáles son algunos inconvenientes, digamos, inconvenientes que ves, ¿no? o preocupaciones que estarían asociadas a esta inteligencia artificial cuando aplicada a la educación, ¿no? No sé, cómo podemos superar este impacto negativo de ChatGPT y otras posibles herramientas que seguro estarán saliendo ya la semana entrante, ¿no? O sea, cómo podemos dar la vuelta y utilizarlo para el bien público, ¿no? Y para el aprendizaje en este caso. Florencia, tienes la palabra. Gracias. Gracias, Altencir. Bueno, justamente te iba a decir eso, que bueno, uno tiene que pensar cómo solucionar las desventajas, pero también pensar que hay muchas ventajas, de las cuales los colegas que estuvieron hablando antes también hicieron aportes interesantes. Yo creo que uno de los principales inconvenientes es el desconocimiento. Hay mucho desconocimiento, se habla mucho sobre el ChatGPT y hay algunos early adopters, estos usuarios tempranos, tanto entre estudiantes y docentes, que como bien decía Martín, tienen aportes interesantes para hacer, pero que ahora voy a contar algo de eso, pero me parece que, bueno, las mayores limitaciones como todos generalmente opinan, tienen que ver con los sesgos, con la falta de transparencia sobre las fuentes, sobre los modelos utilizados, hay 8 millones de documentos, ChatGPT está montado sobre información, sobre datos, tomamos de 8 millones de documentos, que son más de 10 mil millones de palabras, y esto va generando parámetros, tiene 175 mil millones de parámetros. y en función de eso es que va generando respuestas y va generando información. Ahora, ¿cuáles son? ¿Cuál es la composición? ¿De dónde vienen? Bueno, algunas cosas sabemos porque el mismo Chat lo contesta, así que sabemos que la mayor parte de los documentos que tomó como input son en inglés. Entonces, allí podemos claramente ver y pensar que hay grupos minoritarios, hay idiomas que no tienen tanta presencia en internet y por supuesto todo el conocimiento de determinadas culturas o determinados grupos que quizás no están publicados en inglés, no están representados dentro de las respuestas que da el ChatGPT. Entonces, también, digamos, con respecto a lo que son fuentes académicas, si hacen la prueba es muy común que la mayoría de las fuentes académicas sean de publicaciones principalmente de Estados Unidos, hay una, si uno compara con otros motores de búsqueda como Google Scholar va a encontrar mucha más diversidad de orígenes de distintas publicaciones. Entonces, hay evidentemente sesgos y hay muchos cuidados para tener qué podemos hacer desde el campo educativo. Sabemos que las oportunidades son muchas que como pasa entre niños, niñas, jóvenes, los recursos no se empiezan a utilizar cuando un ministerio los habilita, sino que permean socialmente y hay que tomar ese dato con seriedad. Hay muchas niñas, niños y jóvenes que hoy están usando este recurso. Lo importante es hacer, promover un uso criterioso de este tipo de herramientas de inteligencia artificial, particularmente las generativas que son tan potentes y que tanto impacto han generado. Entonces, acá hay distintos campos. Uno tiene que ver justamente con esto que estamos hablando, entender los sesgos que puede haber y que las respuestas no son exactas. También es muy importante saber cómo consultar, o sea, cómo realizar los proms. No cualquier persona puede obtener el mejor uso de chat GPP, por ejemplo, si no sabe cómo preguntar. O sea, el tema de la construcción del proms tiene algunos secretos, digamos, o algunos procesos para seguir, de la misma manera que cuando uno busca en internet también hay ciertos procedimientos que son los más adecuados para poder obtener información. Y además, es muy importante que las personas que las utilicemos, particularmente los estudiantes que estamos hablando ahora de educación, conozcan sobre el tema y tengan la posibilidad de evaluar criteriosamente si los resultados que están dando están cercanos a la realidad o no. O sea, tener alguna idea. En la exploración que yo hice con muchos estudiantes, esta fue una de las respuestas más comunes de los que más lo estaban utilizando. Hablé, por ejemplo, con un grupo de estudiantes de ciencias económicas que usan chat GPP con mucho éxito para temas de estadística, por ejemplo, para la generación de bases de datos. Sin embargo, para problemas matemáticos de alta complejidad, los resultados aparentemente son muy malos porque hay muchas variables posibles y ahí el chat no tiene una buena performance. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es una herramienta sumamente poderosa que efectivamente hay muchísimos recursos para utilizar en el campo de la educación, asistir para la producción de contenidos, para los docentes, para poder preparar propuestas de ciencia y aprendizaje, investigaciones que pueden hacer los estudiantes y compararlas con otras fuentes, por ejemplo, si estamos hablando del campo de las ciencias sociales, entonces podemos tomar un texto de historia revisionista y compararlo con lo que dice chat GPP y hacer un uso crítico y activo de esta herramienta. Ahora bien, también lo que tenemos que entender es que esto no es algo aislado que surge, vos comentabas al decir que bueno, en los setentas tuvieron los primeros sistemas digamos que podían de alguna manera ser lo suficientemente inteligentes como para hablar de inteligencia artificial, pero pensemos que fue en el año cincuenta y seis, en mil novecientos cincuenta y seis, que fue la conferencia de Dartmouth donde realmente se empieza a hablar de inteligencia artificial, así que tenemos muchas décadas de recorrido y esto va a seguir creciendo. Entonces, como vos bien decías, van a aparecer nuevos recursos y también lo que ocurre es que cada vez que aparece un recurso, dispositivo, sistema vinculado a la tecnología digital que ofrece capacidades mucho más poderosas a las que estamos acostumbrados, nos genera muchas preguntas y muchos temores. Está bien que hagamos esto porque esto no sirve para tomar decisiones críticas sobre cómo utilizar estos sistemas, pero tenemos que entender que este proceso va a continuar y que la tecnología la creamos los hombres, las mujeres, la humanidad, en la búsqueda de poder extender nuestras capacidades mentales y físicas y lo que tenemos que saber hacer es buscar la mejor manera de utilizarlo. En principio, la inteligencia artificial generativa no responde si uno no le pregunta, así que una cuestión está allí, en saber qué preguntar y cómo y ofrece un panorama sumamente interesante para mejorar habilidades laborales, para simplificar tareas, que se abre un universo que recién estamos empezando a ver. Ahora, para cerrar en el campo educativo, ¿cuáles son los caminos que tendríamos que tomar? Formación a docentes y estudiantes, sabemos que la alfabetización digital es un campo de enormes desafíos, particularmente en la región, con lo cual no se encuentra en un momento para enfrentar un desafío aún mayor muy desafiante. Así que allí hay que fortalecer la alfabetización digital en docentes y estudiantes por un foco también en estos sistemas que son cada vez más inteligentes. Reflexionar mientras tanto cómo integrarlo de una manera significativa a los procesos educativos formales, tanto para tareas administrativas, escribir mails, trabajar con bases de datos, hasta su involucramiento con actividades de enseñanza y aprendizaje. Otro punto importante es la investigación. La investigación es sumamente importante para trabajar sobre datos concretos, reales, sobre todo la investigación aplicada. Finalmente, creo que sería muy interesante poder generar iniciativas de observatorios, redes internacionales que puedan trabajar para generar, favorecer la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial, estas cajas negras que no conocemos, no sabemos cuáles son los modelos de datos, los códigos hacia atrás, y para generar acuerdos para promover un uso socialmente responsable de este tipo de recursos. Es una herramienta que se va a utilizar, es inevitable la penetración, entonces lo que tenemos que tratar es de ver cuál es la mejor manera de que sea utilizada con un fin socialmente próspero. Para el cierre, el enorme desafío en América Latina y en otras regiones donde hay mucha desigualdad son las ampliaciones de las brechas, y esto tiene que ver con las brechas ya existentes en cuanto a las habilidades digitales que son muy grandes, sobre todo en algunos sectores, muchas veces vinculados con los sectores más vulnerables de las poblaciones, y por otro lado en aquellos que no pueden directamente acceder. Sabemos que gran parte de las escuelas rurales de América Latina no tienen conectividad, prácticamente no tienen dispositivos. Entonces, allí tenemos un enorme desafío que es cómo hacemos para que esta herramienta que se presenta como un sinónimo de equidad en los países ricos, donde todos, prácticamente todos, o gran parte de la población tiene acceso a estos recursos, cómo hacemos para que esa brecha no se siga ampliando tanto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Impresionante, muy válido, y realmente yo creo que los puntos que mencionas, tanto de la parte de equidad, la parte de diversidad cultural, bueno, con todo lo que dijiste es súper relevante. Me llama la atención, por ejemplo, lo que comentas, de esta pauta de diversidad cultural en los datos, aunque haya millones y millones de documentos ahí puestos dentro del chat y claro, están faltando las lenguas indígenas, la mayoría, las lenguas minoritarias, esta diversidad que es tan propia de la humanidad que no está ahí y tenemos que pensar que fue creado, es una herramienta creada y una parte específica del mundo, sigue con vale por seguramente la mayoría hombres, blancos, la determinada digamos, escala social. Entonces, eso es muy importante porque hay mucho sismo detrás, y ahí caben los próximos pasos de esta tecnología para aumentar esta diversidad y además de los elementos que comentaste. Así que muchísimas gracias, seguimos, continuamos, o sea, aquí me encantaría hacer, según las preguntas, pero vamos avanzando y ahora pasamos a mi compañera de UNICEF, Marco Velázquez, que es la especialista en educación digital de UNICEF para en nuestra oficina de América Latina y el Caribe. Marco, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y te quisiera preguntar sobre justamente esos documentos que UNICEF está preparando, ¿no? y que han publicado hace un par de, creo que más de un año, ¿cuáles son algunas consideraciones éticas, ¿no?, de recomendaciones en el momento de usar y ya en la educación, pensando principalmente en los niños, niñas, ¿no?, las jóvenes, ¿cuáles serían esos requisitos, digamos, para una, y asegura, ¿no?, centrada en estas niñas, niños y jóvenes. ¿hay alguna manera de cómo podemos, digamos, contribuir a través de mejor política pública, ¿no?, para avanzar a nivel de derechos de niños, ¿no?, el cuidado y además el aprendizaje de este colectivo. Muchas gracias. Adelante. Gracias, querido Vale, gracias por la invitación también. Desde UNICEF estamos súper felices de participar en este espacio que es el tema caliente además de la agenda ahorita, así que muy felices de participar. Yo quiero comenzar, Val, haciendo eco primero a lo que se ha venido hablando ya a lo largo del webinar, que la inteligencia artificial y herramientas como el chat GPT llegaron para quedarse. No va a haber pausas, no va a haber, no, llegaron para quedarse, están interpelando nuestra labor educativa, están funcionando como una variable disruptiva en nuestras prácticas pedagógicas cotidianas y creo que lo mejor que podemos hacer ahorita es aprovechar este momentum que se está generando para reimaginar y repensar nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje con esta variable que no es nueva, que no es la primera ni será la última, como las herramientas que vienen alimentadas con inteligencia artificial, ¿no? Y tomar en cuenta también que estamos en un buen momento para operacionalizar y utilizar todo el poder que tienen estas nuevas tecnologías para pensar en nuevas formas de mejorar la experiencia educativa de niños, niñas y adolescentes y de mejorar nuestras prácticas docentes también. Con eso, como premisa, me voy directo ahora hacia tu pregunta, querido Val, acerca de las consideraciones éticas y yo solo quiero poner sobre la mesa primero que la mayoría de las tecnologías no están generadas ni desarrolladas con un enfoque en las infancias y chat GPT no es la excepción y otras herramientas de inteligencia artificial tampoco son la excepción, ¿no? Y esto es muchísimo más grave si vemos y si tomamos en cuenta que los niños, niñas y adolescentes no son solo usuarios de tecnologías, no son solo los beneficiarios de estas herramientas, sino que también son tomadores de decisiones dentro de los espacios virtuales, ¿no? Son stakeholders y son parte de este ecosistema del aprendizaje digital y es mucho más grave tomando en cuenta el rol activo que tienen dentro de este ecosistema que las tecnologías hasta el día de hoy no se estén desarrollando con una visión en infancias. Entonces, para esto, para poder empezar a contar con una inteligencia artificial con una visión fuerte de infancias, hay varios lineamientos éticos que tenemos que tomar en cuenta, muchos que ya han sido mencionados a lo largo del webinar y que son mencionados la mayoría de las veces cuando se tiene diálogos acerca de la inteligencia artificial que tienen que ver tanto con la transparencia, la privacidad de datos, la ética académica, estos tópicos que son un poquito más comunes y que los hemos escuchado con mayor fuerza. Pero existen otros lineamientos éticos también que no se los escucha tanto y que Helen los comentó que son al respecto de los sesgos y la discriminación que puede haber dentro del mismo algoritmo de chat GPT u otras herramientas de inteligencia artificial, y dada la naturaleza de estas herramientas son sesgos y son formas de discriminación que se desarrollan en tiempo récord y que afectan no solamente la información que consumimos sino también las decisiones que tomamos, ¿no? Entonces ahí es donde se ve este doble riesgo y por eso es importante tomarlo en cuenta como un lineamiento ético a la hora de desarrollar, legislar y generar protocolos acerca de esta tecnología. Y uno otro que es incluso menos popular que este y que creo que debería estar más bien en la punta de nuestra agenda, al principio de nuestra agenda es el de un acceso equitativo a estas tecnologías, ¿no? Y ahí me gustaría que nos hagamos la pregunta de para quién estamos generando y desarrollando este tipo de tecnologías. Un chat GPT se creó y se desarrolló pensando en infancias ponis sin discapacidad, se desarrolló pensando en un adolescente indígena, se desarrolló pensando de una niña en el área rural, entonces ahí yo creo que también es nuestra oportunidad de empezar a hablar de infancias en plural, de que las tecnologías tomen en cuenta que es una población heterogénea y la inteligencia artificial debería poder adaptarse y ser inclusiva y equitativa desde el propio ADN y desde cómo se construye, ¿no? Y a partir de esto, como mencionabas, Val, has hecho ahí como un sneak peek de lo que UNICEF ha hecho, han empezado y hemos empezado a desarrollar algunos lineamientos de políticas para que la inteligencia artificial se empiece a centrar y tenga una visión fuerte en la niñez y en las infancias, ¿no? Y para esto hay una serie de requerimientos, yo no voy a ir alrededor de todos estos, pero sí quiero plantear tres requerimientos para que la inteligencia artificial esté centrada en el niño, niña y adolescente, y el primero es el de garantizar la participación e inclusión de niños, niñas y adolescentes, no solamente en el desarrollo de estas tecnologías, sino también en el desarrollo de las políticas que van a legislar estas tecnologías, ¿no? Ya lo mencionaba al principio, son stakeholders, son tomadores de decisión, tenemos que tener sus voces, generar espacios, oportunidades, medios, recursos para que podamos contar con la voz de los niños, las niñas y los adolescentes en estos espacios. Y juntamente de la mano de esta guía que desarrolló UNICEF para pensar en una inteligencia artificial centrada en la niñez, también se generaron espacios de consulta a nivel global con representación de América Latina con adolescentes que nos contaban qué es para ellos y para ellas la inteligencia artificial, qué beneficios le ven, cuáles son sus miedos y sus necesidades y también qué necesitan de los tomadores de decisión en cuanto a inteligencia artificial. Yo creo que los resultados que salieron de ahí de información es súper valiosa y quizás son cosas que no se nos ocurren pero que en la práctica los niños y las niñas lo viven en el día a día, ¿no? Ese es un requisito el de participación pero existe otro requisito también que tiene que ver con la preparación de niños, niñas y adolescentes para la inteligencia artificial del presente y del futuro. Y ahí, Val, si me permites escuchar en algún lugar que lo que estamos viviendo ahorita en cuanto a inteligencia artificial es solamente la punta del iceberg de todas las oportunidades y de todos los prejuicios que nos va a traer en el futuro, ¿no? Todavía no podemos visualizar, no tenemos idea, no se nos ocurre cómo va a afectar nuestra vida diaria y en este sentido lo mejor que podemos hacer lo mencionaban mis colegas también antes es el poder aprovechar, prepararnos y equiparnos con esta mochila de habilidades que va más allá del uso técnico, también tiene que ver con las habilidades de ciudadanía digital, habilidades de alfabetización de medios e información y ir un pasito más allá, habilidades blandas y transferibles también son súper útiles en este contexto y tienen que ir desarrollándose a la par de las digitales como el pensamiento crítico, la empatía, la comunicación efectiva que necesitan los niños y las niñas y en realidad todos para poder navegar en estos espacios de manera segura, positiva y responsable. Y el último requerimiento que plantea la guía, Val, y con esto ya cierro, es el de crear un entorno propicio, ¿no? Y este me parece súper importante en el sentido de que a veces nos perdemos en discursos y en debates bastante sofisticados que muchas veces no se adaptan a agendas locales porque estamos en diferentes momentos del desarrollo, uso y apropiación de la inteligencia artificial. Entonces, el crear un entorno propicio tiene que ver con que a la par de que vamos haciendo estos debates y abriendo estas líneas de debate. No nos olvidemos que ahorita hay un millón, millones de niños y niñas desconectados en la región que todavía no tienen el privilegio de acceder a las bondades que brinda la inteligencia artificial y que deberíamos estar trabajando a la par para cerrar la brecha digital, conectividad, infraestructura, dispositivos, para así que estas bondades no lleguen solamente a los sospechosos de siempre, ¿no? Sino que tengan una fuerte intencionalidad de llegar a poblaciones de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad también. Creo que ahí me quedo y te paso la palabra otra vez, Val. Gracias. Excelente, mil gracias, Majo. Realmente, totalmente conectado con también los documentos de trabajo de UNESCO y ahí reforzando esta dimensión de equidad, ¿no? De inclusión con mayúsculas, ¿no? Y ahí también conecta con trabajos que desde Naciones Unidas estamos haciendo para revitalizar o reformar lo que entendemos por el derecho a la educación, ¿no? Ese derecho a la educación hoy tiene que incluir la dimensión digital, ¿no? Tiene que incluir esa dimensión de conectividad que no significa solo conectar los cables, pero construir ese ambiente, esa estructura que permite que los niños, niñas, jóvenes también puedan conocer lo que es eso, la tecnología, utilizarla, pero además ser parte, ¿no? De la decisión política, ser parte de los procesos de creación de esas tecnologías. Por lo tanto, muy interesante, continuaremos el debate seguro sobre esta cuestión, pero pasamos ahora a la próxima panelista que ya la hemos escuchado, que es la doctora Helen Crompton, para tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta más, ¿no? para contribuir a este panel. Y Helen, bueno, te hablaré en castellano, ya sé que estás con la traducción, quisiera preguntarte, o sea, como docente, ¿no? Eres una docente, profesora, ¿qué tipo de capacitación y apoyo crees que realmente necesitan las y los maestros, ¿no? Las y los educadores para realmente prosperar, ¿no? En la era de la IA, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, estar preparados para esta próxima evolución que obviamente está ahora en el día que cambiaremos, que tendremos nuevas herramientas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer, ¿no? Como docente que estoy ahí enfrentándome con realidades muy duras y con situaciones de exclusión, etcétera, ¿qué puedo hacer para, para, digamos, capacitarme y para poder utilizar esto de la mejor manera posible? Gracias, Helen. You have the floor. Bueno, esta es una de las preguntas cruciales, ¿cómo preparar a los maestros y profesores? Tenemos que saber que los maestros y profesores tuvieron que aprender rapidísimo en el tiempo de COVID, cómo enseñar de otra manera y ahora surge ChatGPT que genera mucha preocupación a los educadores en todo el mundo. La misma pregunta se me plantea de casi todos los países del mundo. Los educadores se pueden concentrar en ciertas cosas como, por ejemplo, puede hacer trampa un estudiante, van a plagiar. Yo les diría, antes que nada, para su capacitación, necesitan tiempo para adoptar esto y el temor proviene de no conocer. Uno tiene que saber que esto está sucediendo. Siempre hicieron trampa y maneras de resolverlo. Entonces, estoy pensando, están diciendo que no pueden no funcionar los chequeadores de plagio, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero, una competencia digital. Primero, los estudiantes tienen que utilizar las, tenemos que enseñarles cómo utilizar las tecnologías y cómo auto-preservarse a sí mismos. Y si tienen miedo de que puedan hacer trampa, tenemos que ver cómo está el texto. Si ustedes conocen cómo escribe ChatGPT, escribe en un formato que uno le termina siendo familiar y cuando el estudiante cubre algo que no se vio en la clase, se le puede preguntar qué interesante que mencionaste tal tema, contame más. Y ahí, en general, uno se entera y se dan cuenta. Y tiene aspectos negativos, por supuesto, y hay que ver lo positivo en lo negativo también. Entonces, GPT no siempre saca las cosas bien, lo cual es bárbaro para tener en cuenta cómo se producen los textos y buscar esas inconsistencias, cosas con las que podamos no estar de acuerdo, ver qué sesgos tiene el texto. Esto siempre se puede hacer y siempre sucedió también. Yo no creo que se pueda crear una herramienta que no tenga sesgos porque está aprendiendo de los humanos, lo creamos nosotros, es como un niño aprendiendo lo que nosotros le damos y tenemos sesgos terribles nosotros mismos y los estamos transmitiendo, pero tenemos que entender esta situación también y que los estudiantes lo entiendan, lo sepan y como se dijo antes, tenemos que usar, tenemos que hacer que hay que tener en cuenta la pedagogía, el autoaprendizaje por parte de los maestros, es decir, esta es una tecnología, esta es una herramienta, es cómo usamos la tecnología de la manera que tenga el mejor propósito para obtener los mejores resultados para pensar realmente en su uso. Con años de educación siempre decimos que queremos transformar la educación para que esté más centrada en el alumno, queremos pensamiento crítico y todo lo que queremos que hacer como educadores. Yo nunca vi ningún movimiento que genere todo eso y ChatGPT yo creo es lo que espero pueda encaminarnos en esa dirección. Está como estudiantes, tenemos que hacer las cosas como las hicimos durante décadas y siglos, quizás tenemos que empezar a pasar más a una educación transformativa y que los educadores revean las pedagogías que puedan obtener lo mejor de la herramienta. Y sí, es la punta del iceberg. Hay gente, organizaciones y países que dicen que ChatGPT ya existe, ya está, no hay manera de retirarlo, ya salió, son herramientas disponibles, ya están para todo, o sea, hay cientos de programas, no es solo ChatGPT que existe y está solo, ya están incorporados en muchas cosas. Entonces tenemos que aprender rápido cómo usarlo para obtener todo lo positivo porque hay mucha gente que lo va a querer usar para lo negativo, entonces tenemos que poder adelantarnos. Muchas gracias, Val. Muchas gracias, Helen, muy buenos puntos. Voy a tratar de resumir. Pues muchísimas gracias, varios puntos ahí súper interesantes. Quisiera traer por lo menos una pregunta desde la comunidad que está aquí, los participantes que están enviando varias reflexiones al chat. Digamos, sintetizando, una de las preocupaciones más importantes que sale es el plagio, ¿no? O sea, ¿cómo podemos trabajar con esto? O sea, si un estudiante, una estudiante nos envía un ensayo utilizando ChatGPT y lo sabemos, ¿eso se considera se considera plagio? ¿Quién se atreve a responder? Abierto. Bueno, te quiero decir que ya muchas universidades ya han enviado a los estudiantes cómo se cita el ChatGPT y si uno desarrolla un trabajo académico usando ChatGPT tiene que poder incluirlo dentro de la entrega del trabajo y acreditarlo, ¿sí? Así que yo lo que creo es algo similar a lo que dijo Helen, ¿no? Creo que lo que hay que es aprovechar esta oportunidad para preguntarse cuáles son las actividades que se proponen a los estudiantes. Lo mismo que pasó cuando surgió la web y el acceso a internet más generalizado que los docentes, todos los docentes debimos cambiar el modo en el cual dábamos las clases porque los alumnos se distraían con las computadoras y el tipo de actividades y ahora también es lo que se demanda el docente. A ver, escribir un texto con informativo no necesariamente es una actividad realmente transformadora educativamente y eso es lo que puede hacer el ChatGPT. Entonces esto también interpela el tipo de enseñanza que se está utilizando y también coincido con Helen que es muy fácil reconocer el texto del ChatGPT cuando lo usaste varias veces porque tiene una construcción algorítmica. Entonces uno ve claramente la huella del algoritmo en el modo en el cual gramaticalmente se han construido los párrafos. Esto es A, esto es B, esto es C, en resumen, A, B y C, entonces tiene una fórmula. Con lo cual también allí como también Helen dijo es importante la familiarización de los docentes con la herramienta para entenderla, para no tenerle miedo, para saber qué se puede aprovechar y realmente utilizar aquello y también para saber cómo abordar los desafíos y aprovechar este escenario para tener una práctica transformadora. Muy bien, excelente. Martín, muchas gracias por eso, Martín. Sí, yo creo que es bien profunda, o sea, esta pregunta nos invita a reflexionar sobre el tipo de productos pedagógicos que le pedimos a los estudiantes. Si es que seguimos con, por ejemplo, decimos que va a haber una tarea para los estudiantes, tienen que entregar un ensayo en un mes más y lo envío tarea para la casa y en clases no se discute eso durante todo ese mes y los estudiantes después de ese mes tienen que entregarlo. Eso obviamente da bien para que los estudiantes busquen el chat GPT y lo entreguen así nomás. En cambio, si es que yo en clases, en las mismas clases o a lo largo de todo el mes, voy pidiéndole a los estudiantes avances o incluso les puedo pedir muéstrenme un diálogo con chat GPT para discutir las primeras ideas. Entonces ahí los estudiantes le preguntan a chat GPT y pueden poner un punto de vista distinto y ese es un primer producto. Entonces voy viendo cómo en todo el proceso los estudiantes pueden utilizar chat GPT para un proceso reflexivo profundo que puede ser mucho más enriquecedor que solamente escribir un ensayo básico. Se puede llegar a mucho mayor profundidad de lo que estábamos hablando antes de cómo usar esto para el pensamiento crítico y para la creatividad. Yo creo que tiene que ver con el tipo de tareas que le damos a los estudiantes y también cómo enfocamos el proceso pedagógico completo, cómo fortalecemos el vínculo entre docentes y estudiantes. Y esa es mi visión, que chat GPT puede ser un par con el cual podemos reflexionar y que está ahí a la mano tanto para los docentes como para los estudiantes. Muy bien, Martín, muchísimas gracias. O conecta un poco, tuvimos otro debate en el contexto comunesco en el ISAO, en el Instituto de Educación Superior, y ahí salió mucho este tema de cómo mejoramos la pedagogía. Si es solo entregar un ensayo al final de esta petición, quizás no estamos enfocando correctamente, porque estamos hablando del proceso que se requiere llegar a aquel momento. en fin, varios elementos hay de cómo mejorar esta pedagogía que tenemos de manera más activa. No sé si alguien quiere añadir algo más a esto. Quizás valió solamente una reflexión que me surge a partir de esta última pregunta, y estaba pensando, no es la pregunta del millón de dólares en realidad, y se me ocurre y me gustaría que reflexionemos también en que existe todavía un vacío en escuchar las voces de los maestros y las maestras que están en campo y que de verdad están viendo los efectos positivos, negativos, grises, etcétera, de lo que trae el chat GPT en el aula misma, ¿no? Y me gustaría también que se generen este tipo de espacios, que existan espacios donde maestros y maestras, niños y niñas puedan reflexionar. Quizás ellos ya tienen soluciones más sofisticadas que las que estamos problematizando en este momento, así que, bueno, es necesario también pasarles la voz y que nos cuenten cómo están viviendo en carne propia la inserción de esta herramienta en sus prácticas pedagógicas. Muy bien, muchísimas gracias, Marco. Bueno, nos queda muy poco tiempo y ahora tenemos un desafío para todos los panelistas, las panelistas. La pregunta del millón, ¿estáis delante del ministro, la ministra de educación de su país? ¿Estáis delante del, digamos, del directivo de todo el colectivo de docentes del mundo? ¿Qué les podéis decir, o sea, al ministro, ministra de educación y al docente? ¿Cómo, cómo movemos la agenda? ¿Cómo incorporamos esta tecnología? Después de todo discutido, ¿qué podéis recomendar a un ministro, ministra y a un docente? Paso la palabra, ¿quién quiere empezar? O uno de los dos, si no hay tiempo, podéis elegir uno, un docente o una ministra de educación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que puedo hacer para el ministro, quizás? Muchas gracias. Para el ministro, hola, ministro, necesitamos más regulaciones y más políticas. Esto está surgiendo en este momento y es disparar un blanco que se mueve porque está cambiando para los educadores en todo el mundo, están pidiendo regulaciones en este sentido. Eso era algo rápido que quería comentarles. La publicidad y la recomendación de UNESCO pueden utilizar la recomendación de la UNESCO en inteligencia artificial. ¿Quién más quiere decir algo a un ministro o a un docente? Bueno, yo quizás me atrevo con el docente, ya que Helen fue con el ministro. Creo que, ya que Helen también habló de la parte de regulación que es muy importante, de cómo solucionar los desafíos, creo que también hay que poner el foco en las oportunidades. Creo que este tipo de herramientas es muy motivadora, sobre todo para jóvenes en etapa de secundaria, por ejemplo, y tenemos que entender que ellos están cada vez más inmersos en realidades sintéticas. Las generaciones de niños, niñas y jóvenes están cada vez más acostumbrados a vivir en mundos digitales, incluso con realidades generadas totalmente o parcialmente por computadoras, y que estas herramientas pueden ser muy motivadoras para indagar, para el autoaprendizaje, así que le diría a la docente que le propondría que haga una clase sobre chat GPT, y que la clase ayude a investigar cómo fue creado, cuáles son los problemas que presenta, que busquen información, tromarlo como un proyecto, porque es algo que realmente los convoca, y a partir de allí integrarlo pero de una manera crítica, digamos, no darle la espalda y tampoco darle una confianza ciega, ¿no? Pero ver el modo en el cual puede ir integrándose este tipo de herramientas porque los jóvenes las usan, eso está pasando, entonces hay que buscar la manera de que no quede tanta distancia entre la realidad de los estudiantes fuera de la escuela y la realidad de los estudiantes dentro de los establecimientos educativos. Muchas gracias, Florencia. Majo, María José, ¿quieres comentar? Gracias, Val. Quizás igual lo que mencionabas, ¿no? Ministros, ministras, tomadores de decisión, yo pienso que ahorita, como mencionaba al principio, se está generando un momento bien importante en el que podemos aprovechar de traer todas las voces que están en campo también para conocer sus experiencias, no olvidarnos de que la niñez y la infancia también son un stakeholder dentro de este ecosistema y también tomar en cuenta que las agendas de educación digital y de inteligencia artificial son distintas en los distintos países, ¿no? Entonces, algunos están más avanzados, otros menos avanzados, otros tienen otra agenda y va a ser bien importante que empecemos también a desarrollar evidencia para tener una línea base de dónde estamos en cuanto a uso, apropiación y desarrollo de la inteligencia artificial para avanzar desde ahí respondiendo a las necesidades locales también. Ahí me quedo. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que no me dejé ningún panelista fuera. No, podemos... exacto. Bueno, mil gracias. Quisiera poder continuar el debate, pero seguiremos. Ahora veremos que habrá otras oportunidades, pero digamos como de manera resumen, ¿no? Para refletir conjuntamente, ¿no? Yo creo que para aprovechar plenamente, ¿no? Esos beneficios que hemos escuchado aquí de la IA y realmente ponerlos a servicio de los ODS, ¿no? De los ODS 4, del derecho a la educación que mencionábamos y realmente mitigar esos riesgos que tenemos. Hay que responder a cuestiones, ¿no? De política, cuestiones clave. La primera, diría, ¿qué acciones concretas, ¿no? Podemos crear cuando estamos teniendo en cuenta este alineamiento, ¿no? De la contribución de esta tecnología al objetivo de desarrollo número 4, entonces, ¿qué en concreto? Segundo, ¿cómo podemos garantizar el uso ético, inclusivo, equitativo de la tecnología para el aprendizaje? Recordemos esto, tenemos una crisis enorme del aprendizaje en la región, por lo tanto, esto tiene que venir para ayudarnos a solucionar este gran desafío que tiene América Latina y el Caribe. tercero, ¿cómo puede la educación preparar a los seres humanos, ¿no? Para vivir, para trabajar con estas tecnologías, ¿no? Siendo estos ciudadanos, ¿no? Del siglo XXI, estos que son campeones en ciudadanía global, por ejemplo, ¿no? Y como vimos hoy, el éxito o el fracaso de estos desarrollos y su impacto, digamos, en la educación va a depender en cómo enfocamos, en cómo construimos juntos este terreno, estas aplicaciones de inteligencia artificial y educación. No hay duda que necesitamos acciones concretas, ¿no? Para dar, digamos, para crear esta inteligencia aumentada con humanos en el centro. Repito, una inteligencia aumentada, ¿no? En que los humanos estemos en el centro, que las personas realmente sepan qué es y cómo funciona ya y así, de la mejor manera posible, puedan ser apoyadas por estos sistemas y no llevadas por ellos, ¿no? Eso se constituye de manera colectiva, como estamos haciendo aquí, ¿no? A nivel de todo el sistema de un país, ¿no? De una región, del planeta y con varios ministerios, ¿no? No solo de educación, con los diferentes ministerios de un gobierno, stakeholders. Digamos que todo ese sistema, ecosistema educativo, ¿no? Incluyendo, obviamente, los y las docentes, ¿no? Las familias, las comunidades, para que juntos podamos crear lo que en UNESCO llamamos este contrato social, ¿no? Para la transformación educativa. Esto para nosotros serían los ingredientes clave. Y para todo esto, obviamente, contar con UNESCO, contar con el colega UNICEF, con los compañeros de todas las organizaciones que estamos aquí para seguir avanzando esta agenda. Tenemos los vídeos que les hemos comentado al comienzo con aportes muy interesantes. También les invitamos a sumar al lanzamiento mundial del informe del GEM, del Global Education Monitoring Report, y tendremos el placer de tenerlo en Uruguay. Florencia estará ahí, parte del equipo de difusión de organización de este evento, que habrá un espacio para trabajar los temas que hoy nos ocupa. También tendremos el foro regional de política educativa organizado por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO y esta Oficina Regional de Educación de UNESCO también. Esto será en octubre. El evento de Uruguay será el 26 de julio. El próximo sería octubre. También tendremos conferencias ministeriales a nivel de UNESCO, a nivel global, y una otra, una reunión ministerial en octubre seguramente con los ministros y ministras de Educación en que uno de los temas de la agenda también será la transformación digital. Por lo tanto, es un año muy productivo, muy activo. Invitamos a todos a seguir, a todas, a seguir esta discusión y juntos apoyarnos en construir una educación en que estas tecnologías sean una realidad, pero con todos estos elementos que hemos discutido hoy. Muchísimas gracias a los panelistas, a los participantes, a todos ustedes que han estado aquí y nos vemos en el próximo encuentro. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!